Bueno, 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 ya estamos aquí otra vez con cadáveres, quería empezar distinto, ¿qué queréis que le haga? El capítulo 1x05, titulado Cada uno de nosotros es el fantasma del otro. Dura 52 minutitos y me ha encantado. Creo que es una serie que sabe jugar muy bien al misterio, sabe jugar muy bien a la novela negra, le funciona muy bien al tener las distintas líneas temporales, pero ya empezamos a tener un poquito claro algunas de las cosas que han pasado hasta el momento. O sea, lo que es la línea temporal, de dónde parte, en qué dirección van las cosas y que es una especie de bucle, yo empiezo ya a tenerlo más o menos claro, empiezo a tenerlo más o menos claro. Y nos quedan tres capítulos para acabar de ver cómo ha caído cada uno en cada sitio, cómo se han organizado según qué cosas y en general para acabar de esclarecer algunas de las incógnitas que ha planteado la serie. Pero de momento estoy bastante, bastante contento por dónde están yendo los tiros, cómo se está deshaciendo un poquito la madeja y, hostia, muy guapo, muy guapo. Episodio que empieza en el 41 y que haremos como hemos estado haciendo en los últimos capítulos, iremos por épocas, ¿vale? Empezaremos por el 41, por poner uno, ya que empiezan por allí, con una escenita en la... Luego comentaré un poco lo que creo que está pasando al final del recap, en la que el policía entra en la sinagoga visiblemente cabreado, herido y se enciende un puro. Allí el rabino de la sinagoga lo reconoce y le dice evidentemente, tío, aquí no fumes, esto es de muy mala educación. Hablan y el buen hombre en este momento le cuenta lo de la niña y se pone a llorar, se rompe delante del rabino y parece que toma cierta determinación. Una determinación que veremos un poquito más adelante, como 15 minutos, cuando entra en la comisaría, en su comisaría, herido, se va por el jefe, lo encañona y le pide ayuda. Yo no sé, pero formas de pedir ayuda hay otras, ¿vale? Yo creo que hay otras más allá de ponerle la pipa en la cabeza a tu jefe. Este buen señor, que parece que es buena gente, coge, le cose y este le va contando todo lo que sucedió con el del coche, con el policía, el matadero, la del teléfono y entre los dos, pues, se ponen a buscar ese y alguien más trabajando para esa mujer escondido en la comisaría, ¿vale? ¿Cómo lo hacen? Pues muy fácil, muy fácil. El jefe sale, dice que reabrirá la investigación y él se va a donde está la centralita para interceptar y escuchar las llamadas de los que estén aquí. Así a la que uno hable con esta señora, pues sabrán quién es. Está allí, lo oye y es una de las secretarias. Esta secretaria coge, la detienen y ella dice, no, si es que yo lo hice porque amenazaron con matar a mi hijo y les da una pista sobre un banco, ¿vale? Se van hacia el banco, allí se la encuentran y el protagonista toma la iniciativa. Va cogiendo al jefe, le golpea y se la lleva secuestrándola. Esta señora, recordemos, que es la hija del policía del 1889, ¿vale? ¿Cómo se ha metido esta señora aquí? Entiendo que con los recitales que hacía de piano para gente de pasta y que el otro la pillaría de las pelotas en su momento. Pero bueno, esto me lo tiene que explicar, ¿eh? Luego, ¿qué hace? Pues se la lleva a la sinagoga, la coge, la ata y aquí me he colado. Sí, la coge, la ata, no me he colado. Es que he borrado una cosa que no tenía que borrarme mientras hablaba. Y le dice la señora primero con mucha seguridad, mira, es que me recuerdas a mi padre, era como tú, un policía, tremendamente testarudo, y la empieza a interrogar, pues como hay que interrogar a las personas, con una ruleta rusa, coge una bala y empieza a apretar. La otra cada vez se va poniendo más nerviosa, va pasando el tiempo y acaba confesando que sí, que la mató. En estas, pues aparece su jefe, que lo ha oído todo, y los detiene a los dos. Detiene a la mujer, lo detiene a él, cada uno por una cosa distinta, evidentemente él, el bien tampoco ha acabado de hacer, y parece que se los va a llevar a comisería. Pero llega el jefe del jefe, que coge la suelta y dice, esta señora no me la deis, y el otro, pero como que no, pero si acaba de decir que ha matado a una niña, que soy testigo, dice, pues si eres testigo te voy a tener que matar, y le vuelve la cabeza al subjefe, ¿vale? Al jefe intermedio, al jefe bueno. Y le dice a la otra, se te ama mucho, y la otra le dice, ya tocaba hijo, que vinieras. O sea que parece que el jefe de policía es el hijo también de esta señora. Aquí todo el mundo es hijo de hijo, esto lo han pillado de Dark. Esto de tener, ahora lo veremos por otras líneas temporales, pero no puede ser que esto sea un mamoneo interfamiliar. No puede ser, culebrón venezolano por todos lados, no puede ser, no puede ser. Total, nos vamos a 89, va. Nos vamos a 89 porque es el personaje que mejor me cae, el pobre desgraciado del 89. Este señor sigue con su trabajo policial, le enseña las huellas al jefe, que de entrada le da largas, pero él se viene como muy arriba y dice que no, que no, que lo enterro yo, dice anda, que... ¿Dónde vas? Se traen al señor este, que ya le vamos a llamar Elías, porque resulta que es Elías, como se ve en el 2023, y el policía, pues el poli bueno, le pregunta, dice, mira, estas huellas son tuyas, ¿qué hacías en esta foto? Y el otro dice, no, no, sí, sí, es verdad, si el de la foto fui yo, pero yo no he matado a nadie y te voy a contar la verdad, pero no me vas a creer. Y tenemos una escenita final, porque esto, nada, son dos escenas, este la verdad es que hoy sale bastante, bastante poco. Dice, mira, yo estaba allí esperando a que un milagro llegara, que acabo llegando y el otro, mira, tengo pruebas suficientes para llevarte ante la justicia, aunque seas un lord, me importan tres cojones. Y el otro le dice, te voy a importar tres cojones, pero ¿tú te acuerdas? ¿Te acuerdas de lo de la sesión de espiritismo, no? Y dice, pues no demasiado, dice, pues mira, tengo fotos. Dice, ¿qué fotos? Dice, pues mira, aquí estás con un cadáver del amor que hay detrás, pero en la foto no se sabe que el señor está muerto, está muy bien arreglado, y en posturas homosexuales. Así que, si no quieres que tu familia sea total y absolutamente destruida, te vas a callar la puta boca, vas a hacer lo que yo te diga, y vas a culpar a otro por el asesinato. Así que, fuera, te puedes ir pirando. Y este buen señor se va un poquito destrozado para su casa, donde está su hija tocando. Aquí, pues nos hacían la de llevarnos a la hija en el futuro, pero como vamos por épocas, pues tampoco nos vamos a parar más aquí. Nos vamos con las dos partes que más protagonismo tienen. El de la protagonista de la serie, la prota es la del 2023, me queda clarísima. Clarísima es la que dejamos encerrada en un momento Batman en el capítulo anterior. Aquí viene su compañero y la saca de allí, ¿vale? Cuando sale del sitio, los cuerpos ya no están. Madre mía, qué velocidad, va a mover tres bidones gigantes con tres cuerpos iguales dentro, pero bueno. Y se van a la comisaría, le dicen, mira, que no hemos encontrado nada, deja de buscar ya de una puta vez, porque te vas a volver loca perdida. Y cuando ella parece que lo va a dejar, le llama a su amiga, la que está mirando las huellas, y dice, mira, no te lo vas a creer, pero esta huella de 1889 es de Elias Machins. Y por el nombre, en este momento no te suena, pero te van a contar quién es, ¿vale? ¿Quién es? En la siguiente escena, pues lo vemos yendo a hablar a la cárcel, a hablar con el chaval al que han detenido por el asesinato. El chaval este, pues le enseña las huellas y dice, oye, te suena este señor, y le enseña un dibujo del Lord de 1899, que sabemos que murió en el 41, supuestamente asesinado con más de 90 años por un policía. ¡Ay! ¿Qué policía será el del 41 que supuestamente le disparaste, señor? Pues entiendo que lo veremos en el siguiente episodio o en el de después. Y además le dice, oye, chavalín, que además tienes tú las huellas exactamente iguales que la de este Lord, que vivió en el 89, cascó en el 41, mira la de años que tenía este señor, 90 y tantos años lo mataron, y tienes tú las mismas huellas. Esto me lo explicas, ¿vale? Y él, pues no, yo de esto no sé nada. Dice, pues vamos a investigar más, porque esto de las huellas es raro. ¿Dónde vive tu madre biológica? Y le da las señas de dónde vive la madre biológica. Esta, pues, se va a buscar a la madre y habla con ella. Le dice, mira, yo era una yonki, me lo quitaron por esto, luego lo quise ver, él ya no me quería ver. Y le acaba contando, pues, un poquito cómo quedó embarazada, cómo decidió quedarse con su hijo, que el padre es rico, que es bisnieto de un banquero supermillonario, y que la otra dice, si es que es el mismo todo el rato, es el mismo cabrón desgraciado. Y aquí se entera por el apellido de que, bueno, el apellido de la madre, que el padre del chaval es ni más ni menos que su compañero, el policía, su jefe policía, que en ese momento justo exacto coge y la llama. La llama, le dice, dile a la otra con la que estás, que se le ama mucho. Y oímos un ruido como de succión extraño, yo no sé si es que se mata la otra, no sale en pantalla. Vamos a dejarla por viva, porque aquí mueren ya suficientes personas. Así que la policía del 2023 se vuelve a la comisería, y pues, no sabemos si lo va a dejar, no lo va a dejar, te queda así la cosa colgada, pero no, porque nos queda una escenita en la que va a ver a su jefe. Se va a la casa del jefe a posteriori, y allí se encuentra un disco de estos que grabó el buen señor, entiendo que son vinilos, porque los debería grabar, supongo que en el 89 había vinilos ya, lo grabó el señor este que viaja en el tiempo, el cabroncete, y hay una llave al lado y un mensaje en el vinilo. En el vinilo le dicen que se volverán a ver, y lo vemos mientras lo dice un Elías ya mayor, el de 90 y pico años, en una cama de hospital. Que entiendo que este buen señor no murió asesinado en el 41, sino que volvió a saltar para adelante. O sea, ahora, bueno, lo explico ahora, antes de ir al 53. Por lo que estoy entendiendo yo, a mí me da la sensación en este momento que el cabroncete, el señor, el amado líder, es el chaval del 2023. Sí, vale. Que en el 2053 se encuentra con la máquina de tiempo, y hay un efecto determinista. O sea, que tienen que pasar las cosas, que tienen que pasar. Entonces, él consigue la información de cómo llegan a pasar estas cosas, usa la máquina del tiempo para viajar al 89, se hace rico con el conocimiento que tiene ya del 2053, sobrevive hasta el 41, momento en el que debe volver a saltar. Vete tú a saber cómo. Al 2023, en el que lo vemos. Y lo prepara todo desde el 89 al 41, para montar la sociedad secreta, que va a tener que preparar todo, con toda la información que él tiene, para que el atentado, el famoso atentado que sucederá en el 2023, que matará a medio millón de personas en Londres, suceda. Entonces, cuando este atentado sucede, es lo que hace cambiar a la sociedad, lo que le hace subir al poder, y tener esos años como amado líder, y luego volver al pasado. Entonces, este señor está embuclado, está embuclado una vez tras otra, para que el futuro de Inglaterra, el futuro de Londres, sea el que tiene que ser mediante el atentado. Y es su conocimiento el que acaba provocando ese mismo atentado. De hecho, supuestamente lo produce él de joven. O sea que, tela marinera. ¿Cómo cuadran los demás aquí? Ya lo veremos. Ya lo veremos. El del 89, pues la hija, o claudica delante de él, no lo sé. El del 91, el del 41, se lo carga. ¿Por qué va por él? Ya lo veremos. La del 2023, que aparecerá ahora, en 2053, ahora iremos a ello, es otra parte importante. Ya veremos cuál. La del 2053, que digamos que es la única que, no está, sí que está metida en el bucle, porque el salto es desde el momento en el que salta. Pero, digamos que es la que está un poquito más verso libre, y la que, por lo que vimos en el capítulo anterior, parece que es la que se acaba cargando al cadáver este que salta en el tiempo, que tampoco sabemos ni quién lo ha matado, ni por qué está allí. De hecho, el señor este dice, si es que yo no sé quién lo mató, en ningún momento lo he sabido. O sea que, él no debe haber sido, porque en el momento no nos ha dicho ninguna mentira. Otra cosa es, pensar y meterse, que esto igual lo comento cuando termine la serie, o igual hago un avance ahora, que lo que hace este señor está bien o está mal. Vamos a ver. Supuestamente, Londres, ahora mismo Inglaterra, vive en una sociedad total y absolutamente utópica, mucho más avanzada, de todo el mundo que quiere integrarse en ella, aunque ya hemos visto que eso no es verdad del todo, se puede integrar, y en el que, pues cosas como las que le pasaron a él, de tener una madre y yo, aunque qué tal, pues no deberían ya suceder. Para que esto pase, él sabe que tienen que morir 500.000 personas. Entonces, para él es un sacrificio por el bien mayor. ¿Hasta qué punto es ético o no es ético hacer esto? Pues hombre, muy ético, muy ético, a mí matar a medio millón de personas no me parece. Pero claro, si es un señor que ya ha vivido eso, quieres que tu mundo sea el que es, y más si lo ves que está bien, te das para atrás, intentas provocar que eso acabe sucediendo. Y en eso estamos, estamos en ver cómo pasa el bucle, en distintos puntos de ese bucle, vemos a este señor haciendo las cosas para prepararlo. O sea que, vamos a ver si se puede romper el bucle o no, antes de, antes de que acabe la serie. Ya veremos. Y nos queda el 2053, ¿vale? Dicho este inciso, no vamos a la policía esta, que le dice, mira, me tenías engañada, y el que sí, yo lo siento, soy doctor, yo lo siento, soy buen agente, lo siento, es verdad, lo vas a comprender, te vamos a un sitio, y la llevan a una obra a las afueras, encapuchada, para que no vea dónde está, la meten en una antigua casa, cogen un ascensor que baja como unas minas, eso bajó una barbaridad, y sale la que dirige toda esta operación en 2053, que es ni más ni menos que la poli del 23, que aquí lo hacen muy bien, porque la policía está maquillada, con el pelo gris, es evidente después cuando la vemos, la siguiente vez que aparece, que le han pasado los 30 años a ella, pero en este momento da la sensación, de que ha saltado del 23 al 53, de hecho saltos, a mí me da la sensación, de que hay muy pocos, o sea, está el del señor este al 89, el del cadáver, que se desdobla, y salta tres veces, que te otro sabe cómo, y da la sensación, de que hay otro, con el señor ya del 41, saltando a 2023, pero bueno, eso lo tendremos que acabar viendo, porque no se ve claramente, en qué época está, total, que la de esta época, la del 53, la policía les dice, mira, os van a encontrar, os van a mazar, y la otra, a mí no me vengas con mierdas, y el profesor, de verdad, confía en ella, mira, vamos a ver, y le explica, sabemos que en 4 o 2 líneas, y le explica a ella, y nos lo explica a nosotros, pero bueno, nosotros ya estábamos un poquito enterados, a estas alturas, hay 4 líneas temporales, en las que aparece, el cadáver de este buen señor, que tengo yo aquí al lado, y el señor de aquí al lado, dice, me cago en la puta, ¿por qué me tengo que morir 4 veces? hostia, es que no es suficiente con morirse una, me tengo, en fin, y le dice que Elías fue el que explotó la bomba, que ella lo vio, y le enseña el retrato del 89 del mismo Elías, que quiere hacer una secta en el 89, es un poquito lo que os he explicado yo antes, ¿vale? y llevar la cadena de acontecimientos, que llevará la bomba, y a su ascenso al poder, así que el objetivo de Elías, es entrar en el bucle otra vez, utilizando la máquina del tiempo, aunque en este momento, el Elías de este momento, yo creo que la máquina del tiempo, no tengo muy claro si sabe, sí que sabe que existe, pero no lo sé, no sé hasta qué punto, es consciente de todo lo que puede hacer, la poli del 2053, le dice, no me lavaréis el cerebro, sois una secta, que bueno, igual un poquito de razón tiene, y la del 23, dice, mira, yo no sé, pero hay un disco en el 2023, que debe ser el que oye, al final del episodio, en el que, se te nombra, y tú tienes que ser importante, y no sé por qué, así que, te tenemos aquí, y lo vamos a ver, y la otra, no cuela, no cuela, dice, no cuela, te vas a cagar, y la llevan a una escena, que es la más larga del episodio, que es donde está la máquina del tiempo, y le hace una demostración, un poquito de cómo funciona, y ahí de pasada, no lo explican nosotros, el doctor Dufault, le dice, mira, hace tres años encontré esta mierda, y mira, cuando acercas, pasa algo, y la acerca a ella, y vemos como, le tiemblan las manos tan deprisa, que como si se desdoblara, en distintas fases temporales a la vez, y él le dice, le estás sufriendo, un desplazamiento temporal, el Loki, nos han explicado la misma mierda, que el Loki, el desfase este, pero aquí, el Loki salta sin querer, pues, en fin, y la del 2053, evidentemente, se queda un poquito nerviosita, porque dice, no sé si he viajado milésimas en el tiempo, me he desdoblado, o qué leches pasa, pero hostia, está la cosa muy jodida, y la del 23, dice, estamos intentando romper el bucle, lo han de explicar todo, nuestra sociedad secreta, que no la del otro, es matar a Elías, o romper el bucle, pero sabemos, por lo que ha pasado, y por las pruebas que tenemos, que vendrá aquí, y acabará usando el puto bucle, así que necesitamos ayuda para evitarlo, la del 53 le dice, oye, y si lo evitáis, qué leches pasará, qué pasará con los que vivimos en esta época, que sí, que es muy bonito, que vais a salvar a 500.000 personas, que murieron hace 30 años, pero yo nací, prácticamente después, y mi mundo no es ese, qué va a pasar con mi mundo, con el mundo utópico, que estamos creando, y yo, bueno, no lo sé, pero veré a mi hijo, veré a mi hijo, otra que está un poquito por el bien menor, o sea, es evitar algo que ya ha pasado, para salvar a un grupo de gente, pero claro, igual salvas a un grupo de gente, y te cargas la vida de 27 millones de personas, pero, esto a ellos, pues a los buenos, entre comillas, tampoco les parece importar demasiado, así que la de 2053, cuando llega a esta conclusión, dice, pues no, voy a ayudar, no me vais a convencer, así que, vosotros mismos, ya me podéis ir torturando, de aquí suenan las alarmas, de la base, esta subterránea, porque están entrando las tropas del amado líder, entran, desalojan, bueno, desalojan los supuestamente buenos, entran los soldados, se cargan a todo el que encuentra por el camino, ninguno importante, y el líder acaba llegando hasta su agente, hasta el agente del 53, y esta le enseña, le va a enseñar lo que ha encontrado, ¿vale? Por el camino, el líder le dice, oye, ¿qué te han contado? Y ella se lo cuenta, dice, mira, me han contado que pasará esto, esto, esto y esto, y el otro, son fantasías flipadas de esta gente, son fantasías flipadas de esta gente, lo saben, no lo saben, yo creo que en este punto ya lo debería saber, pero bueno, total, que llegan a la máquina del tiempo, y aquí terminamos con la parte del 2023, en un capítulo, 23, 53, que ha sido bastante, bastante, bastante revelador, respecto a todo lo que venía pasando en la serie hasta el momento, nos han contado cosillas, ya es evidente que estamos en un bucle, ahora habrá que ver si se puede romper, no se puede romper, desde el primer momento nos han dicho que el tiempo aquí es determinista, un poquito como pasaba también en la serie de Dark, bueno, ya veremos por dónde, por dónde nos van los tiros al final de esta primera temporada, quedan tres capitulitos, la semana que viene veremos dos más, y si no me puedo aguantar, pues igual hacemos el recap ya de los tres, no sé qué día voy a subir esto, esto lo estoy grabando ahora miércoles, mi idea era subirlo, juez por la tarde, pero, no sé, estoy ocupado de cojones, así que, no tengo muy claro cuándo lo voy a poder acabar de subir, pero, vosotros lo estáis viendo, así que, guay, la semana que viene, si puedo, que yo creo que sí, dos capitulitos, así que, espero veros por aquí, si habéis aguantado, los casi 19 minutos míos, un cuted, yo solo hablando, con un póster aquí al lado de la serie, para que os distraigáis, y no tengáis que ver mi cara, os lo podéis tomar como mini podcast, pero si habéis llegado hasta aquí, dadle un like, y si no estáis suscritos, please, subscribe, además, si estáis viendo la serie a mi ritmo, siguiente capítulo, recordad, el lunes de la semana que viene, déjame un comentario, y me decís, eh, qué estáis pensando vosotros del momento, y si ya lo habéis visto, please, no spoilers, ¿vale? por favor, en fin, que nos vemos en el siguiente vídeo, que no tengo todavía muy claro que va a ser, porque no sé qué día voy a subir esto, hasta prontito, adiós.